¿Qué es la seguridad de los derechos básicos? La droga, la falta de trabajo, esta fragmentación que hubo y que hay de la familia, que es el gran pilar, y hay chicos que no tienen qué hacer. A cualquier barrio que vayas, en cierta hora podés tener alguna ONG que a lo mejor les da el anzuelito, que es la tacita de leche, para que hagan un tallercito, para el acompañamiento escolar. Pero después la vida en el barrio vuelve a ser la misma a la tardecita, a la noche. Entonces, estar es meterse en el barrio, como Estado principalmente y como ciudadano todos tenemos el compromiso. Con respecto a la baja de la edad de imputabilidad. Tratamos de no caer en el discurso común de que si viola, mata, puede estar preso. Tratemos de hacer un análisis más profundo, con miradas técnicas de la cuestión, y también desde lo psicosocial y lo cognitivo, intelectual. Porque no están maduros con otros países, no ha tenido para nada éxito el bajar la edad de imputabilidad. Entonces ya ese es el primer indicio para estar en contra.